Generalmente cuando una persona está dispuesta a una situación imprevista y de mucha conmoción, la mayoría desarrolla lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, que es un conjunto de reacciones, por así decirlo, como secuelas de este nivel de angustia que han tenido muchos, y que se traduce en pequeños momentos de repente donde la persona siente mucho agobio, crisis de llanto, crisis de cólera o crisis de mucho temor, y progresivamente van, por así decirlo, perdiéndose estas crisis progresivamente en forma natural, pero si hay algunas personas que no pueden superarlo, sí amerita que hagan algún tipo de acompañamiento de consejería para ir dejando estas mini crisis lo más pronto posible. Ahora ahí se evidencia temor a salir a la calle, nuevamente a retomar una vida normal, ¿le cuesta a este tipo de pacientes, doctor? Sí, es parte de la conducta, como le digo, el temor, la aprehensión hace que estén hasta poniéndose un poquito paranoides, pensando que en cualquier momento alguien les va a contagiar, ¿no? Están muy susceptibles a eso, entonces es importante progresivamente, como le digo, hacer algún tipo de acompañamiento psicológico para que puedan salir de esto, aunque es relativamente normal, o sea, estar en esos estados en una situación tan anormal como la que tenemos es relativamente normal, tanto para aquellos que no han hecho la enfermedad, están en un estado de, por así decir, de alarma, como para aquellos que han salido de la enfermedad, están también un poco, como se dice, vapuleaditos por la enfermedad. Entonces, cuando estos cuadros son muy agudos, siempre ahí tenemos el Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza y Vida, que llamen, que les hagan un acompañamiento para ir poco a poco, ir bajando a esa secuela, pero de que se van a dar secuelas, en la gran mayoría se van a dar, hay otros que lo van a superar de alguna forma, pero la gran mayoría se queda, como se dice, después de un sacudón se quedan como que medios mecidos, ¿no? Entonces, están dentro del rango de lo normal. Después de un evento así muy catastrófico, de duelos o de salud que hayan tenido, de confinamiento, en el lapso de tres meses posteriores a su recuperación, en esos tres meses se pueden presentar estas circunstancias, lo cual está dentro del marco natural de la enfermedad. ¿Hay un contexto en el entorno familiar también de perder a unos familiares por el COVID-19? ¿Qué recomendar a la familia al interior de los hogares? De alguna manera, como no se puede hacer los duelos tradicionales que tenemos nosotros del velorio y el entierro, sino definitivamente esa parte se está quedando, por así decirlo, disuelta y se entierran rápidamente y en una forma muy, 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 muy privada. La familia lo que tiene que hacer es tratar de un poco recapitular, ¿no? Buscar un momento en el día donde toda la familia pueda recapitular lo que el deudo o lo que la persona murió contribuyó para el rezadolio de ellos, hacer un agradecimiento, coger sus cositas, sus fotos, su terno y hacerle un agradecimiento simbólico a esa persona que ha partido así imprevistamente y después despedirse de él, porque de alguna u otra manera ya dejó ese cuerpo de sufrir tanto, ya de alguna manera con todo este problema de no poder respirar, esa persona ya dejó tanto sufrimiento, por lo tanto, y si es creyente está en otra dimensión, ¿no? Pero hacer eso, hacer un recogimiento de las cosas de la persona que ha fallecido, hacerle una declaración de todo lo que de repente contribuye a esa persona y hasta el perdón también entra ahí, ¿no? O sea, perdóname, Carlos, porque te falté, perdóname. Hacer esa expresión de afectividad, coger las cosas y dejarlas en un lugar apartado y no tenerlas a la vista, porque eso nuevamente a veces retrae en la memoria el dolor, ¿eh? Eso le podría decir un duelo dirigido, se llama eso.